¡Suscríbete! Me vas a ayudar, me vas a enseñar el camino que debo seguir y saber perdonar A veces he llorado tanto que más ya no aguanto Pero entiendo que después del proceso viene la bendición Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Sé que das la vida porque yo esté bien No me quieres ver sufrir Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Sé que das la vida porque yo esté bien No me quieres ver sufrir Dios, me vas a ayudar Me vas a enseñar el camino que debo seguir y saber perdonar A veces he llorado tanto que más ya no aguanto Pero entiendo que después del proceso viene la bendición Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Sé que das la vida porque yo esté bien No me quieres ver sufrir No me quieres ver sufrir No me quieres ver sufrir Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Sé que das la vida porque yo esté bien No me quieres ver sufrir No me quieres ver sufrir Sé que das la vida porque yo esté bien Estando cerca de mí No me quieres ver sufrir Sé que das la vida porque yo esté bien No me quieres ver sufrir Sé que das la vida sino tú Porque ya esté bien, no me quieres ver sufrir